eehh que tal muy bien gente como estan sean bienvenidos a un video mas de minecraft pokedition y en esta ocasión vengo trayendo un mod épico para minecraft y y pues bueno antes de comenzar con este vídeo me gustaría que deje su like para seguir más trayendo mod épicos al canal igual que compartan este vídeo con sus amigos para que más gente conozca este suquistruquis canal y pues bueno hace años que no traigo un mod al canal y hoy me apetecía grabar porque no sabía que más grabar y me acordé que no he vuelto a subir un mod al canal y digo no no hombre hombre no 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 esto no puede quedar así la gente quiere un mod así que le voy a traer un mod sumamente épico y pues bueno no me hago yo más y vamos a hacerle el review del mod pues bueno el mod se llama tumbas o creo que era growth stone o algo así mod no creo exactamente muy bien el link de la descarga de estar aquí observado para que lo descarguen y pues bueno pues que nos hace este mod este mod que al momento de morir se nos genera una tumba está bien una tumba que al romper la tumba nos da los materiales que teníamos así como escucharon es igual a pc esto bueno es igual a un mod que hay en pc pues bueno este mod es ideal para viajes largos si quieren o bueno en especie si viajes largos para que qué tal si una vez muere así por pendejo te escuche a mira un pájaro y boom viene una caca voladora y baja que te mata pues bueno vamos a demostrarle cómo funciona el mod imagínense que caiga un árbol no a ver que caigan árboles y le da bam cae como puede ver aquí está la tumba que se genera saldría caer en un lugar alto saben aquí está la tumba que se genera está en la versión beta así que no está muy bien las texturas pero bueno al momento de romperlo vamos a ver esperanza que se rompa estaría todos los ítems que teníamos a su momento y aparte de la tumba grab stone se llama así que pues bueno esto es solamente épico épico el mod vamos a volver a intentar para que vean otra vez está bien creo que hay de diferentes colores la tumba creo creo que hay de diamante creo que hay de oro de iron de madera y creo que de piedra esos creo que sí no me acuerdo pero bueno continuemos siendo esto de subida hasta la vuelta y volver a caer a todos mis corazones como pueden ver volvemos a romper la tumba y teníamos todos los materiales y pues bueno eso sería todo gente todo espero que les haya gustado y pues dejen suquis truquis ahí ya lo dije y compartan este vídeo amigos para que más gente conozca este canal igual no olviden seguirme en mi twitter que estará aquí observar el vídeo o si no aquí a un lado de la pantalla como siempre pues bueno el vídeo de la pantalla como ya lo dije al principio y pues bueno nada más que decir adiós